En la que es Sabiduría Maya, Solkin Conócete a ti mismo, a ti misma Jueves 8 de agosto Del 2019 Tenemos la onda encantada o trecena maya de La mano magnética Hun Manik Hoy comenzamos La tercera trecena maya o onda encantada en el Solkin La mano nos marca Estos trece días el propósito La mano Realiza Es a través de las manos Que podemos llevar a cabo nuestros sueños Nuestros pensamientos al plano físico Trece días que se nos invita A realizar A trabajar con las manos Son herramientas maravillosas Trece días Para sanar Heridas del pasado, de la infancia Todos tenemos heridas de la infancia Heridas que nos marcaron Tenemos un cuerpo de dolor Que cuando crecemos se activa Ciertas ocasiones Nos hace reaccionar inconscientemente A las situaciones de la vida En vez de responder En vez de responder conscientemente Cuando sentimos algún dolor Lo primero que hacemos Llevamos nuestras manos Las manos Tienen que ver con la sanación Pero es importante Pero es importante que sanemos primero Para apoyar Poder ayudar en la sanación Terrenal La mano Es el conocimiento Nos recuerda que no hay mayor sabiduría Que el Conocimiento El autoconocimiento Conócete a ti mismo A ti misma Conocerás a la creación Queremos Conocernos por habitar el cuerpo físico Pero realmente no nos conocemos Porque Nos han condicionado a negar nuestras sombras Somos duales Vivimos en una experiencia dual En la cual Para que exista algo Debe existir su opuesto Que es su complemento El par de opuestos Forma el gran todo Luz Oscuridad Día Noche Frío Calor Etcétera La mano también Se relaciona a las herramientas espirituales Cada encarnación Cada encarnación se nos brindan ciertos regalos Ciertas herramientas Hay que utilizar la herramienta Pero no dejar que la herramienta nos utilice Que la mayoría nos podemos apegar a la herramienta Por ejemplo los celulares, los móviles Es una herramienta maravillosa Y puede ser una bendición Utilizada adecuadamente O una maldición Porque llega a controlar nuestras vidas Y sentimos que Que bueno, nuestra vida depende de ese móvil Ahí está nuestra información Se pueden esconder cosas, ¿verdad? La mano también También utilizar los cristales de cuarzo Personalmente me gustan mucho los cristales de cuarzo Los cristales Son conciencia Utilizándolos nos ayuda Como herramienta Nos ayuda a concentrarnos Nos ayuda Nos brindan información Protección Muchas cosas Mucha gente cree que son piedras ¿Verdad? Pero no Es Es la piedra cuando ha despertado su pineal Se cristaliza En La mano también es el servicio Servir un buen día Estos 13 días para brindar servicio No hay mayor llamado que brindar servicio a los demás En verdad Esto es parte de mi servicio Ya tengo casi 5 años De hacer videos diario Y bueno, trabajar con las manos También 13 días de tendencia artística Creativa Trabajar con las manos ¿Verdad? Crear El desafío nos los marca la estrella lunar K La estrella La estrella La mat Clifo maya Número 8 Nos recuerda Mantener nuestra paz Y nuestra armonía Estos 13 días Ese es uno de los desafíos Mantener nuestra paz Nuestra armonía Para poder sanar Evitar Discusiones que no llevan a ningún lado Practicar arte El arte es muy terapéutico Porque el arte Cuando estamos en un estado creativo Nos ayuda a mantenernos en el momento presente Por eso estos 13 días con la mano Trabajar con las manos Nos ayuda porque estamos creando Es como cuando yo hago estos videos Es bien terapéutico para mi Me ayuda a enfocarme ¿Verdad? En el aquí y ahora Poder Pido por guía Hago una oración Y recibir lo mejor Y que pueda comunicarlo A lo mejor de mi manera Cada persona tiene una manera diferente De De expresar De compartir el solking Se activa El servicio Con la luna Muluk Vinculamos el par de opuestos Y la luna nos recuerda Sentir esas emociones Y no consentirlas Evitar reprimirlas Yo por muchos años de mi vida Reprimí las emociones Especialmente soy muy sensible Y puedo llorar fácilmente Pero no siempre que uno llora Es por algo desagradable A menudo por agradecimiento Pero cuando la gente Te ve llorar inmediatamente ¿Qué te pasa eso? Como que algo está mal O sea, hay que Hay que sentirlas Pero el resentimiento Se da cuando vamos al pasado Y resentimos Emociones que nos dañaron También perdonar Sin perdón no hay sanación Y el perdón se da El momento que nos damos cuenta Que no hay nada que perdonar Solamente hay entendimiento Se define con la energía del perro Ok Y es siendo leales Porque el perro es el arquetipo De la lealtad La única y verdadera lealtad Realmente es hacia nosotros mismos Esto es bien importante Porque a menudo se puede sentir El camino solitario Cuando comenzamos a vibrar diferente Nos comienzan a interesar Otros temas Otras cosas Y quizá ya no nos vibran Las mismas personas Lo que hacíamos Pero como Nos sentimos solos Es fácil como Mejor estar acompañados Porque así nos condicionan Y no evolucionamos Entonces ser leal a mi camino Crees lo que vives Y vives lo que crees Nacemos solos Y nos vamos solos Esto es importante Recordar Se reúnen los recursos Con la energía De El mono Chuén El mono Chuén Glifo maya Número Once Y el mono Es el alquimista Es el humor Es la risa Es no tomarnos Este maya Esta vida Tan en serio Es una ilusión Es transitoria Esta experiencia Inicia cuando nacemos Entramos a la ilusión Y nos vamos de la ilusión O puede continuar Por un rato Dependiendo del nivel De la conciencia Cuando trascendemos El portal de la muerte El mono nos invita a reír A no ser tan serio Se nos condiciona Que la La risa es para niños Que como adulto Hay que ser serio No te tomes la vida Tan en serio En verdad Ríe Juega El humor es sanador Ve una película Que te haga reír Cuando fue la última vez Que te reíste a carcajadas Hubo un tiempo en mi vida Que ya no me reía Porque estaba pasando Unas crisis profundas Y ya no le encontraba El humor a la vida Ahorita con las mascotas Son excelentes Para ayudarnos A levantar nuestra vibración Por allá Andan Andan Allá afuera En verdad Me hacen reír tanto Pakal y Maya En verdad No tengo como agradecerles Porque verlos Su comportamiento Y todo Y sientes Cuando nos reímos El cuerpo Segrega ciertos químicos Que son muy beneficiosos Al contrario Que cuando está Uno molesto Equilibramos Con El Humano Mantener Nuestro equilibrio Es a través Del desequilibrio Que alcanzamos El equilibrio El equilibrio No es algo Estático Es dinámico Como cuando caminamos Nos desequilibramos Para mantener El equilibrio Y especialmente El humano Nos recuerda Prestar atención A las decisiones Que tomamos Ser más conscientes De esas decisiones Mantener el equilibrio En lo físico En lo mental Lo espiritual Y lo emocional Ser más conscientes La mayoría Creamos Inconscientemente Más del 95% De lo que creamos Es inconsciente Es impresionante La inconsciencia Es no saber Que no sabemos Evitar tomar Decisiones Importantes Bajo emociones Temporales Y estos 13 días Siempre Pero tienes que tomar Una decisión Importante Y estás Molesto Molesta Tranquilízate Primero Si lo puedes lograr Será una mejor Decisión Se sintoniza Con B En el caminante Del cielo Y es Explorando Liberando Especialmente Creencias Limitantes Lo que más Nos limita Son nuestras Creencias Y el caminante Libera Esas creencias Explora Los espacios Vigila Prestar Atención A nuestra Mente La mente Puede ser Nuestra mejor Amiga O nuestra Peor Enemiga Nadie Nos puede Dañar Tanto Como nuestra Propia Mente Porque A donde Vayamos Ahí va Hasta Cuando uno Está Durmiendo Ahorita Aquí en México Se están Dando Ahorita Realmente Muchos Procesos De Justicia Con Personas Del gobierno Muy Corruptas Que Que robaron Literalmente Millones De dólares Y según Ellos No Y yo me Pongo A pensar Que horrible Ha de ser Aunque tengas Muchísimo Dinero O sea Más De lo que Te puedas Gastar Te vas Ir Eventualmente Pero 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 que Estés Así Como Siempre Con Miedo De que Te vayan A agarrar Que no Confíese En Nadie Nada Que horrible Hay tu mente Puede ser Tu peor Enemiga Armonizamos Armonizamos Integridad Con El Mago En este Año Del Mago Y es Viviendo Con Integridad El Momento Presente Prestando Atención A Nuestra Dualidad La Integridad Es Hacer Lo Que Decimos Que Vamos A Hacer Es Hacer Lo Que Sentimos Que Es Correcto Aunque Nadie Nos Este Viendo La Mayoría No Somos Integros Si Nos Ven Si Hacemos Lo Correcto Pero Tenemos Como Dos Vidas La Que Mostramos Al Público En Facebook Y La Que Realmente Vivimos ¿Verdad? Hay Una Película Maravillosa En Youtube Que Se La Recomiendo Con Debbie Ford Y Deepak Chopra El Efecto Sombra A Mí Me Enseñó Muchísimo Y Me Sigue Enseñando Pulsamos La Intención Con El Águila Men Elevando La Visión Brindando Servicio Cuando Cambiamos La Forma De Ver Las Cosas Las Cosas Cambian De Forma Cuando Tenemos Una Situación Densa Un Supuesto Problema La Mayoría Nos Enfocamos 80% En El Problema Y 20% En La Solución Cuando Cambiamos Y Nos Enfocamos 80% En La Solución Y 20% En El Problema Todo Cambia Y El Águila También Nos Invita A A A Decir No Ser Asertivos Porque Nos Cuesta Y A Menudo Cuantas Veces Alguien Nos Pide Un Favor Y Y Por Alguna Razón No Podemos O No Queremos Realmente Pero Pues Nos Sentimos Mal A Nadie Le Gusta Que Le Diga No Y Terminamos Diciendo Si Luego Vives La Vida De La Vida De Más Terminamos Como El Cohetero Mal Cosas Así Se Aprende A Decir No Si Alguien Te Dice Y Lo Sientes Inténtalo Quizás Se Van A Molestar Y Se Te Van A Quedar Viendo Como Yo Te Ayude Y Eso Pero Hay Que Romper Esos Patrones Torcidos Se Perfecciona Con El Guerrero Recordándonos Estos Trece Días Que La Mayor Batalla Que Enfrentamos Como Guerreros Como Guerreras De Luz No Es Afuera Es Adentro Es Con Nosotros Mismos Con Nosotras Mismas Somos Nuestro Mayor Desafío Y No Lo Vemos Queremos Que El Enemigo Está Allá Y Lo Buscamos Ser Valientes La Valentía No Es Carecer De Miedo Un Guerrero No Es Que No Tenga Miedo Reconoce Sus Miedos Y Los Enfrenta Cuando Los Enfrentamos Desaparecen Estos Trece Días Se Pueden Aparecer Situaciones Que 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 A Mejor Nos Dan Miedo Hay Que Enfrentarlos Y Cuestionar Con Inteligencia No Me Crean No Le Crean A Nadie Creen Su Propia Experiencia Tomen Lo Que Lo Resuena Y Lo Que No Suelten Liberamos Con La Energía De La Tierra Caban Conectándonos Con La Naturaleza Es La Más Grande Maestra Y Sanadora Y Prestando Atención A Las Señales Que Nos Brinda Nuestro Ser Superior Viviendo El Momento Presente Y Evitar Sobre Identificarlas Porque Es Fácil Sobre Identificar Señales O sea Como Que Nos Volemos A Mi Me Pasa Esto Es Tengo El Único Tatuaje Cuando Inicie Hice Mi Gran Cambio Me Lo Tatué Para Recordarme Porque Me Puedo Volar Mucho Y Bueno Cooperamos Con El Espejo Snap Nos Recuerda Que La Vida Es Un Salón De Espejos Que Nos Vemos Reflejados Constantemente Especialmente Las Relaciones Su Propósito Principal Es Hacernos Conscientes De Nuestras Sombras Nos Refleja Nuestro Espejo Ahumado No Son Para Hacernos Feliz La Felicidad Es Una Decisión Personal Nada Ni Nadie Puede Brindarnos Esa Paz Esa Felicidad Que No Hemos Logrado Nos Nosotros Mismos Y También El Espejo Nos Invita A Poner Orden Discernir Y Cerrar Ciclos Ciertos Ciclos Que Ya Terminaron Evitar Auto Engañarnos Y Bueno Finalizamos Trascendemos Esta Onda Encantada De La Mano Realizar Sanar Conocer Usar Las Herramientas Espirituales Servir Trabajar Con Las Manos Con La Tormenta Y La Tormenta Kahuac Es El Cambio Aceptar El Cambio Fluir Con El Cambio Después De La Tormenta Llega La Calma Y No Somos Los Mismos No Somos Las Mismas Nos Puede Costar El Cambio Y A Menudo Los Grandes Cambios Llegan De Una Fuerte Sacudida Es El Comienzo La Tormenta Cataliza Acelera Procesos Si Estás Viviendo Estos Trece Días Alguna Tormenta Fuerte Procura Mantenerte En El Centro Si Puedes Evitar Involucrarte Te Va A Ayudar Muchísimo Canalizar La Energía Especialmente Con Las Manos Porque Si Se Bloquea Podemos Tener Adicciones Sustancias Sexo Miedos Tiene Que Ver Mucho Con La Energía Bloqueada Canalizar Gratitud Infinita Nuevamente Por Su Atención Si Te Interesa Conocer Más Acerca De Ti Tu Carta Natal Maya De Autoconocimiento Con Enfoque Terapéutico Es Una Herramienta Maravillosa Archivo PDF Un ebook Más de 70 Páginas Con Información Valiosísima Años De Investigación Literalmente Conoce La Tendencia En Tu Dualidad Tus Dones Tus Desafíos Tu Propósito Mucho Más También También Video Lectura 35 Minutos Algo Que Puedes Ver Varias Vezes Te Va A Ayudar No Solamente Ahorita Te Va A Ayudar En Tu Camino Tengo Gente Que Hace Diez Años Volvieron A Ver El Video Que Les Mandé Y Les Vio Todavía Más Información Te Interesa Tener Alguna Consulta Personal Aprender Más Del Sol Con Un Curso De Sol Que Envía Internet Te Gustaría Mejorar Tu Relación Las Relaciones De Pareja No Se Dan Se Trabajan Cuando Dos O Más Quines Se Juntan Se Forma Una Tercera Conócela Mejora Tu Vida Tu Relación Cualquier Pregunta O Tienes Interés Por Saber Más Visita Factormaya.com Hay Un Enlace En Servicios Con Toda La Información Gratitud Infinita Por Su Atención Feliz Tresena Maya De La Mano Los Reconozco Valores Respeto Luz Paz Amor Y Sobre Todo Entendimiento En El Camino En La Queja Hay Un Jun A Ku Eva Maya Emma Ho